Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Ya has llegado de la Airsberg? Sí, 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 el post-Airsberg ahora. Bueno, la verdad es que nunca paras, así que supongo que pronto pronto ya estará aquí la próxima aventura, ¿no? Sí, nos vamos la semana que viene al Wheels and Waves en Biarritz, así que guay. Muy bien. ¿Vas a ir con la Teneré también? Es sorpresa. Bueno, has sobrevivido la Teneré, ¿eh? ¿Has visto algún vídeo así un poquito...? Sí, sí, parecía que estuviera súper rota, pero me cayó solo en una bajada y había como una rama que pegó de enfrente y destrozó toda la cúpula y para poder continuar pues tuve que arrancar literalmente a la parte de adelante. A prueba de bombas, ¿no? Muy bien. Pues, bueno, veo que se está uniendo bastante gente. Somos ya más de 300. Supongo que me escucha bien, nos escucháis bien tanto a mí como a Paul, si podéis ir poniendo en comentarios. Y también de alguna forma, si queréis ir lanzando preguntas, va a ser un poquito así conversación, pero todas las preguntas que vayáis haciendo, pues vamos a intentar contestarlas. Así que, ya sabéis, ir mandando preguntas que vamos a intentar contestarlas todas. Bueno, algunos nos han llegado por Instagram estos días por las historias, ¿no? Hemos publicado que hacíamos el directo y sí que algunas preguntas nos han llegado por allí. Y, bueno, pues, si quieres podemos empezar un poquito. Que nos cuentes, que muchos nos lo preguntaban en cómo empezó esto de la Ehrsberg con la Teneré. Cuéntanos un poquito el contexto y un poco la historia. La idea fue que al terminar la Romaniacs con mi equipo, pues, decidimos ya ir a lo máximo que era la Ehrsberg, ¿no? Sí que es verdad que es muy difícil. O sea, de hecho, sabíamos que es prácticamente una locura terminar. Y justamente este año lo han hecho muy complicado. Habían dos o tres años sin Ehrsberg por el tema COVID. Querían volver fuertes y lo han hecho. Sí, estaba muy, muy difícil. Pero, bueno, también llegué muy lejos. No me esperaba llegar tan, tan lejos. La verdad que estamos sorprendidos. Muy bien. ¿Te planteabas como un reto mucho mayor, la Ehrsberg frente a la Romaniacs? ¿Desde dentro hay mucha diferencia? Son carreras diferentes. Romaniacs es un rally. Son cinco días. Hay otra estrategia. Ehrsberg son cuatro horas. Cuatro horas de morir. Así que ahí no hay amigos. No hay nada que paga. Solo vale tirar para adelante como sea. Sí, sí. Justo acabamos de ver que se ha publicado el on-board de la carrera. Increíble realmente por dónde subís. Y un poco lo que dices, ¿no? La guerra. Las piedras que te saltan tienen que ser muchísimas, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo busqué todo y uno de moratones y tal. De pedrazos y tal. Porque es increíble. Te llega de todos lados. Lo que pasa es que en ese momento, con adrenalina y tal, pues no te das ni cuenta. Pero después cuando terminas, te empieza a doler por aquí y por ahí entiendes el porqué. Claro, no, no. Normal. Y te queríamos preguntar también, obviamente, la Romaniacs del año pasado fue totalmente un éxito. Pero muchos nos preguntaban, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar la Teneré? ¿O qué se ha hecho de la IZ que se preparó el año pasado? Pues justamente ayer fui a Yamaha a buscar la IZ, que la tenía ahí un poco parada. Y le voy a empezar a dar un poquito más de caña. No creo que hagamos carreras con ellas, pero sí que para entrenar y tal, pues la voy a estar usando. Aunque, de todas maneras, estamos enfocados a tope con la Teneré. Así que yo en Yamaha estoy trabajando por la Teneré y los proyectos. Y la IZ es una cosa mía personal que, bueno, se me puso en la cabeza hacer una Yamaha de Enduro competitiva. Y ahí está. Pero bueno, alguna carrera, alguna carrera igual salimos. ¿Cómo, digamos, vas de una a la otra y cómo se nota el entreno con una de estas, no? Porque, por ejemplo, una de las preguntas que nos llegaba por Instagram es si eres capaz de llegar donde has llegado con la Teneré en una EZ, Digamos, ¿estás mejorando tu performance como para algún día con una de Enduro lanzarte a aprovechar? La verdad que uno de los motivos que he ido a buscar también la 2.5 es para ver cómo estoy actualmente en una moto de Enduro. Tengo curiosidad. Porque en Esberg me sentí muy bien. O sea, me sentí muy fuerte. Me sentí bien físicamente. Y me pica la curiosidad de saber dónde estaría si pillara ahora la moto de Enduro. Creo que estoy más entrenado que nunca, más fuerte. Así que creo que sería muy guay. Sí, sí, tendríamos que ver qué pasaría. Pero estoy seguro que estaríamos bastante adelante. Sí, sí. Bueno, sin duda una moto de Enduro siempre tiene potencia. Y ahora viniendo desde una Trail como la Teneré, prácticamente tiene que ser como llevar una Fitbike, ¿no? Más o menos. Sí, sí, la verdad que en un momento que pillo la 4.5 de cross o algo son súper ligeros. O sea, no tiene nada que ver. Teneré es otro rollo completamente. Sí, sí, totalmente. Claro, además, cada vez, obviamente, la Teneré está... Bueno, Teneré y todos los motos trails están cada vez lanzándose más al Enduro. Y mucha gente que venía de una Enduro se está lanzando también a probar con estas motos más grandes. ¿Tú realmente estás notando la diferencia? ¿Has visto más motos como la tuya? Sí, 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 la verdad que aquí, sobre todo en la Sber, que en la Prologo, solo en la Prologo, habían bastantes motos bicilíndricas. O sea, se notó muchísimo el cambio a la gente que ha pasado a la bicilíndrica. O sea, de hecho, había un proto también semioficial de KTM, con una KTM, una 8-90, no sé cuál es, que hizo tercero en la Prologo. Y la verdad que mola porque ves que las marcas empujan a esto. Así que yo creo que en un futuro muy cercano estaremos ya incluso con una categoría en el Mundial con motos bicilíndricas. Sí, sí, aquí, por ejemplo, en el chat nos preguntan, ¿no? ¿Nueva categoría trail en carreras tipo Dakar o incluso en carreras tipo Romaniak o Erster? Sí, se podría hacer una categoría perfectamente. De hecho, lo estamos hablando de hacer una categoría trail o, bueno, bicilíndrica, tendría que ser el nombre. Igual no sería todo el campeonato, pero unas cuantas carreras, las elegidas como Romaniaks o alguna otra que se pueda correr en otra categoría que no sea la top, pues sería una solución perfecta para tener un campeonato y, de hecho, pues seguro que vendría un montón de gente. ¿Se puede realmente ser amateur o dedicarse a una competición a un nivel no profesional y lanzarse a un reto como estos en una trail? Sí, al final yo creo que lo que tienes que hacer es montarlo con un grupo de amigos o entre dos o tres y hacer una aventura. Al final las motos trail o adventure, como bien dice el nombre, es para aventura. Así que creo que es lo más bonito, ¿no? El racing está muy guay y está muy bien, pero también si puedes compartir la parte de racing con la parte de aventura, con amigos o con algún grupo de gente, pues esto ya es la bomba, es lo máximo, yo creo. Al final es disfrutar de la moto. Exacto. Seguro que con amigos y buena compañía siempre se hace mejor. Por aquí también nos preguntaban, que es una pregunta creo muy interesante, ¿qué te aporta el hecho de una moto trail en el off-road o en carreras de enduro? Es decir, ¿qué puntos buenos y qué puntos malos tiene? Obviamente el peso y el volumen son un punto, digamos, peor, pero igual la potencia es otro positivo, ¿no? Bueno, el principal punto bueno es que puedo ir al hotel en moto sin ningún tipo de problema. O sea, estos días me voy a poner más tranquilo que la hostia. La placa de matrícula, nadie me iba a decir nada. Claro, claro. Hablando más seriamente, a mí me gusta muchísimo. La verdad que todo el mundo que me pregunta, les digo lo mismo, estoy todo el día con una sonrisa debajo del casco. Es increíble, o sea, cómo tira la moto, la sensación que te da cuando haces algo muy difícil, la satisfacción de llevar esa moto. No sé, yo, es otro tema, es otra mentalidad totalmente diferente que a la de enduro, ¿no? Al final la de enduro es superarte, 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 superarte todo el día, todo el día jugando para intentar ser algo mejor y con esta es disfrutar. O sea, yo al final disfruto, así que es verdad, obviamente que sufres, ¿no? Cuando queréis empujar o tal, pero el 90% del día estoy disfrutando, así que es otra mentalidad totalmente diferente. Sí, sí, mucha gente que pasa por aquí por nuestra tienda de Reus nos lo comenta, ¿no? Que al final es una moto extremadamente versátil que para el nivel, digamos, amateur que tiene mucha gente, igual no se meten en una trialera, pero disfrutan todo el día con la sonrisa en la boca, sea para ir a trabajar con esa moto, como sea para salir el domingo, tanto a hacer off-road como a la mañana. Sí, al final son motos, sobre todo la TNR, que cuesta como una moto de enduro, más o menos, y tienes una moto para todo. O sea, puedes ir el fin de semana en circuito, si quieres, o te vas el lunes a trabajar con tu traje. Así que es una moto superversátil. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, un chico llamado Adolfo por Instagram nos decía, si hubieses llegado a la Carl's Dinner, la TNR lo hubiese pasado. Sí. Luego nos decía, tú ya sabemos que sí, pero la TNR era capaz de pasar por eso tan complicado. De hecho, la gente estaba muy preocupada con Carl's Dinner, y Carl's Dinner es una de las partes, entre comillas, más asequible para la TNR. O sea, al final es un carril, es un montón de piedra, que hay tracción y tal, pero la única cosa es que cansa. Pero cansa con la moto enduro y cansa con la TNR, obviamente, con la TNR un poco más. Para mí lo más difícil era lo que estaba antes de Carl's Dinner, que es todo lo que llegamos a pasar. De hecho, yo me quedé a las puertas de Carl's Dinner, porque había un montón de colas y tal. Era todo el monte, raíces, barro, todo esto es lo que costa más con la TNR. Que lo van a, bueno, está en la war, se ve todo. Pero, de hecho, donde hay un pequeño Carl's Dinner, que no sé si se llegó a grabar y tal, pues la moto lo va pasando sin ningún problema. La moto, sinceramente, terminó un poco destrozada porque me cayó, pero solo plásticos. O sea, no hay que hacerle absolutamente nada de mecánica, nada más que sustituir los plásticos y ya está. Pero no hay que hacer ni embrague, el motor estaba perfecto. O sea, la moto va perfecta, lo que es mecánicamente está increíble. Lo único que es, pues, éticamente, sufrí un poco, pero... Claro, ¿podemos considerar las motostrails más fiables o más duraderas a nivel de...? Sin duda, después de la experiencia de Argentina en la montaña y ahora la Sberg, no tengo duda de que es probablemente la moto más dura que hay. O sea, si realmente fundes una mototrail, es para que hagas el sombrero y decir, ole, chapo, la has liado gorda, o sea, eres un crack. Muy bien. Porque, ¿qué protecciones llevas tú? Es decir, mucha gente aquí nos pregunta por las protecciones que deberían ponerle a su mototrail. ¿Qué recomendarías tú o qué llevas tú? Hombre, yo recomiendo... Lo más importante es una buena placa de cárter, ya que el motor sí que es una parte cara de la mototrail. Así que yo llevo, bueno, la marca Outback, que es una de las más conocidas, o yo diría que la más conocida a nivel de trail. Después, si quieres equiparla con unas barras, pues la puedes equipar también. Las barras laterales, pues, para proteger los plásticos. El problema es que la moto es más grande y también pesa un poco más. Pero, bueno, la puedes tirar prácticamente en el suelo y no se raya ni le pasa nada. Y después, pues yo, como hago al enduro y tal, pues llevo la tapa de embrague y la tapa del encendido protegidas, pues, porque van aceite en ambas. Y un mínimo golpe o un mínimo arañazo, lo que sea, pues puede caer aceite y te arruina la carrera. Entonces, estas son las principales protecciones que yo llevo. Después, cada uno puede proteger el escape, puede proteger el manillar, puede proteger mil historias, ¿no? Pero yo recomiendo sobre todo estas. Sí. Bueno, de hecho, como muchos sabréis y para los que no os lo informo, en Motocross Center vamos a tener una pequeña sección de estas protecciones, la equipación de Poltarré. Si a alguno le interesa, os dejaremos el link en las historias para que lo podáis ir a ver. Un poco también nos preguntan también referencia a la moto. Si no fuese por la moto, te diría que igual no es un reto, pero con la Tenere, ¿cuál es el siguiente reto? Bueno, hay bastantes sorpresas. La verdad que nos vamos motivando con mi equipo y sobre todo quedo impresionado de gente súper importante en el mundo del motorsport. Organizadores, jefes de equipos, de eventos. Están súper motivados en llevarnos en sus carreras, en sus eventos. Así que es increíble. Ahora, bueno, volveremos a las Romaniacs este año otra vez más. Muy bien. Seguramente volvemos a correr con la misma categoría, pero intentaré estar entre el top ten igual. Este año intentaré empujar un poco más. También es verdad que vuelve la prologotípica en la ciudad, así que intentaremos hacer un poco de ruido ahí, a ver si se puede hacer algo, depende de cómo la marquen. Y luego seguramente nos vamos a América. América en la TKO, que es la segunda del, bueno, o sea, para nosotros sería la segunda del West. Y bueno, pues hacer ruido, hacer show y lo típico, pues a ver, ¿hasta dónde podemos llegar? Siempre la gente me pregunta, ¿qué vas a hacer? Digo, no, no sé, la TND es una sorpresa para mí. Todavía a día de hoy hace cosas que no me imaginaba que podría hacer nunca con una TND, así que es una sorpresa. Mucha gente también nos pregunta, por tu paso a las motos más grandes, si acabarás haciendo algún rally o, por ejemplo, una baja aragón, como nos comenta aquí Pablo, por el chat. Bueno, de hecho, este año Yamaha ya me ha hecho piloto oficial de rallies, corrí el rally de Túnez y en octubre tenemos la carrera más importante, que es la FI que corréis, que es el antiguo Dakar, es Mónaco-Dakar, se empieza en Mónaco, se termina en Dakar, son 15 días de carrera, o sea que es una carrera de las duras. Así que, bueno, un poco los tiros van por allí, aunque mi corazón y mi cabeza y todo está en el hard y en el triad y todo lo que derive de esas brancas, de esas ramas, todo eso es donde estoy yo. Pero bueno, Yamaha me da la oportunidad de hacerlo en el rally y la verdad que le estoy pidiendo un poco el gusto, así que veremos, veremos qué pasa. Sí, sabemos que eres un piloto 100% hard enduro y sobre todo... Esto, si no es por culpa de alguna lesión que no lo pueda hacer, voy a hacerlo todo hasta que me pierdes todo 100%. Bueno, realmente ahora te llevas, entre comillas, una buena época, ¿no? Que más o menos los proyectos grandes no has tenido ninguna lesión importante. De alguna forma, tu gran capacidad como piloto de hard enduro, que viene también con mucha técnica del trial y tal, surge la duda, ¿solo lo puedes hacer con la Teneréa o con cualquier moto que te den serías capaz de hacer lo que haces? Yo no lo sé, la verdad que de momento solo lo he probado con la Teneréa, pero sí que es verdad, no porque esté en Yamaha, pero sí que es verdad que la Yamaha es una de las más endureras o de las más extremas para hacer este tipo de cosas. Hasta hace cuatro días llevo con una moto completamente de serie y hacíamos todo lo que hacíamos. Es verdad que ahora llevo una moto un poco más preparada, que también nos la hemos ganado, pero continúa siendo la Teneréa, o sea, chasis, motor, basculante, todo es de serie. Al final, pues, cambiamos cuatro cosas que a mí me van mejor o me sienten mejor a la hora de conducir la moto y ya está. Así que, no sé, de momento tengo contrato para unos años en Yamaha, así que por un tiempo estaré con la Teneréa seguro. Muy bien. ¿Le echas en falta potencia en cuanto al peso que tiene o realmente...? Hemos visto algunos vídeos que realmente cuelas. No, no, la verdad que soy muy amigo de Manuel, de uno de los ingenieros de la moto, y siempre se lo digo, digo, no sé cómo habéis hecho esta moto, pero es que es perfecta. La potencia que le habéis dado es increíble, porque sí que he probado otras motos Adventures que tiran mucho arriba o mucho abajo, pero esta moto es súper lineal. O sea, de hecho, mi centralita, la gente dice, ah, seguro que lleva. Mi centralita es de serie, o sea, es completamente de serie, porque es como más me gusta. O sea, sí que es verdad que hemos probado otras, hemos probado de darle más potencia abajo, luego perder arriba, o sea, la de serie es como mejor me va y como mejor me siento. Así que es increíble. De hecho, cuando vas mucho rato sí que notas que tira mucho. O sea, vas notando que la moto te termina arrastrando. Pero bueno, es normal, al final es una 700 con casi 80 caballos, pues, ¿qué quieres? Se nota, se nota, sí, sí. Sí, sí. Mucha gente que nos pregunta, ¿no? Si realmente se puede, realmente por falta de potencia, no será. No, no, no. Los motos Freys van sobradas de potencia normalmente. Sí, sí. Y mucha gente, también nos preguntaban algunos, también por Instagram, ¿tips o alguna escuela, algún curso vas a hacer este año para la gente que se está iniciando en el trail o que está pasando del trail más de carretera al off-road? Podría, o sea, podríamos hacer los problemas que tengo una agenda prácticamente, cada fin de semana hay un evento o una carrera o alguna historia. Entonces, me encantaría, porque al final a mí me encanta ayudar a la gente y dar cursos y tal. Pero es muy difícil. Pero sí, sí, habría que organizar y jugar alguno con Motocross Center o alguna historia. Habríamos que hacer algún curso Big Trail. Sí, hay que hacer, porque realmente mucha gente nos pregunta esto. Si van a tener la oportunidad de aprender cómo llevar una trail, ¿cómo lo llevas? Lo que ya puedo decir ahora es que mucha gente, la principal movida, y es normal, le tienen mucho respeto, mucho miedo. Así que la principal cosa que pueden hacer todos mis amigos que quieren probar y tal, lo primero que les digo, cambiar el chip y tiraros a la piscina. O sea, darle que la moto va, la moto sube y luego tú te vas desbloqueando, ¿no? Poco a poco vas desbloqueando la cabeza y te vas animando a hacer más cosas. Pero la gente va con mucho miedo, con mucho respeto. Es normal, pero tienen que perder el punto este de decir, vale, me tiro a la piscina, le tiro a la subida esta que me parece imposible, creo que seguro que subo. Y así es, o sea, van a subir seguro. Sí, sí. ¿Qué crees que es mejor? ¿Venir de la carretera del motostrail y pasarte el off-road? ¿O ser endurero y llegarte a pillar una máquina de trail grande? Hombre, para mí lo mejor es que sean trialeros. Si eres un trialero, sabes llevar todo. Pero a la pregunta que me has dicho tú, yo creo que un endurero es algo más fácil, aunque, ojo, porque he dado cursos, sobre todo en Latinoamérica y tal, a gente que viene de la carretera y lo hacen muy bien. O sea, tienen el chip también muy bien cogido y tal, y la verdad que me sorprenden. Así que, bueno, es un poco tema personal, lo que se te dé mejor o como veas tú, mejor. ¿Crees que realmente, digamos, esta barrera que está rompiendo el off-road de la carretera, que están posicionándose un poco las motostrails ahí en medio, ¿crees que está ayudando también a ver el sector del enduro con mejores ojos? Sí, al final lo que intentamos todos es que se pueda montar el moto en el monte, que no nos lo prohíban. Sí que es verdad que cada vez las motos de enduro son más difíciles de homologaciones, así que, bueno, pinta un poco que todo va para la adventure en un futuro. Pero, bueno, ya veremos qué pasa, pero sí que es verdad que el 2025 ya todos los motos de enduro tienen que pasar el Euro 5, la actual, y ahí vamos a tener un, bueno, vamos, no, van a tener un gran problema. Así que, de momento nosotros la pasamos y bien tranquilos. Algunos también nos preguntan aquí, ¿qué zonas o qué viajes tú recomendarías para los amantes del off-road en el mototrail? Hombre, a mí me gusta mucho la parte del norte de España, sobre todo lo que es la Transpirinaica, Navarra, País Vasco, Cantabria... Si puedes tirar para Portugal, también es muy bonito. Hay una ruta en Portugal que es espectacular, no me acuerdo cómo se llama, pero la tenía que hacer con Aikar, y era una pasada, o sea, era muy bonita. Yo toda la parte del norte me la conozco muy bien, y sé que es muy bonito. Sí que es verdad que he escuchado que para el sur hay sitios igual más tipo desierto, ¿sabes? Más de ir rodando y tal. A mí me gusta un poco más el extremo, así que tiro para el norte. Muy bien. Algunos también nos preguntaban aquí sobre tu opinión sobre la Atenere World Ride. No sé si te planteas también alguna aventura importante con esta moto. La verdad que si es para viajar y tal, es una moto muy acertada. Te pongo el ejemplo de Aikar, no confiaba mucho en ella, y ahora no se baja de la moto. O sea, está enamorado completamente de la moto, y yo se lo dije. Ahora hace poco hicimos la presentación de la Atenere World Ride en Granada, con Yamaha Autopa, y me dejaron uno completamente de serie que yo todavía no había probado, y me quedé enamorado. O sea, que vaya moto para viajar, hacer off-road tranquilo y tal, un 10. Sí que es verdad que si te quieres liar un poco más, pues cada vez más grande pesa un poco más. No es la moto para, digamos, hacer tipo un Enduro Rock o más carreras extremas, ¿no? Pero el tema de viajar y tal, es un día, o sea, una pasada. Y una duda también que nos surge a muchos es, ¿realmente tienes que medir más de un 80 para llevar una mototrail sin condiciones? ¿O crees que está la carta de todo el mundo? No, yo... Me sabe mal poner el ejemplo de Aikar, pero es que Aikar es justamente lo contrario que yo, es bajito y tal. Y él, pues, la lleva perfectamente. O sea, de hecho, hace cosas a veces con la TND que me sorprende, o sea, decir, guau. O sea, si va más fuerte que con la moto de Enduro, casi. Pues él la lleva adaptada. Lleva, por ejemplo, la TND y el kit para la gente más bajita, que son unas violetas diferentes y un asiento más bajito. Lleva ese kit y con eso llega a todos lados y tal. Incluso algún amigo o alguna amiga que a veces la prueban, no les queda tan mal. O sea, la prueban y se atreven a hacer cosas. Al final, obviamente, si eres alto, pues te ayuda, ¿no? Y también eres un poco más fuerte, tienes un poco más de embarcadura para mover la moto, es más fácil. Pero la gente bajita, pues, también se puede meter en el lío que no les va a pasar nada. Muy bien. Bueno, este año hemos visto muchos cambios en tu imagen a nivel deportivo, ¿no? Sobre todo a nivel de patrocinadores. Sí que no toca el tender. Estamos aquí apoyando igual que el año pasado, pero sí que hemos visto la entrada de, por ejemplo, Revit, una marca que también hemos empezado a tener aquí en Motocross Tender. ¿Cómo va? Cuéntanos un poco más sobre este gran gigante que todo el mundo le tiene pegado el ojo. Pues, hombre, la verdad que es un honor y estoy súper contento, pues, llevar marcas como Revit o Shoei mismo, ¿no? Al final, este año hemos cambiado todo lo que es mi equipamiento. O sea, llevo Shoei, Revit y Forma. Pues, como todo, intentamos avanzar un poco, ¿no? En el tema marcas y tal. Sí que es verdad que con Evo estábamos muy bien, pero, bueno, ya cuando entra una marca como Revit y Shoei, pues, es crecer como persona, como equipo, como todo, ¿no? Y al final son marcas de sueño y estar en ellas, pues, es increíble. Y que encima me valoren tanto como lo hacen, pues, es igual. No hay palabras de agradecimiento a ellos. Sí, a ver, es una marca que es muy conocida, sobre todo en el Adventure más de carretera. Aquí en la tienda, pues, tenemos toda la gama de pantalones, de chaquetas y tal. ¿Qué producto recomendarías tú a la gente que está haciendo off-road de la marca Revit? La verdad que si Revit es caracterizada por algo es por su calidad y la clase en toda su gama de ropa. Pero sí que es verdad que a mí me flipan los pantalones que llevo, que son los de enduro, digamos, que tienen ellos. Son increíbles como quedan. Te dan un punto así como de agresivo, pero de clase súper bonito. Llevan bolsillos, que le he hecho un falta un montón de pantalones de enduro, llevan bolsillos, pues, y grandes, que puedes poner el teléfono, puedes poner lo que te apetezca. La verdad que es una pasada. Luego hay una chaqueta, esa marrón que llevo yo, que es como un par abierto, que, ¡buah! Te respira un montón a la hora que sudas muy poco, pero te tapa un montón del frío y tal. Así que es, bueno, son de los productos más guapos que tiene Revit. Al menos a mí me van muy bien. ¿Y la entrada de Shoei? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, pues, imagínate compartir marca, pues, con un pedazo de piloto como Mark Market, pues, ¿qué más quieres? Al final, Shoei es la marca top mundial de cascos. Y, pues, que piensen en ti y que te tengan así valorado, pues, ¡buah! Es increíble. Al final, cuesta de tragarlo, ¿no? Hasta es un tiempo que yo también no me lo creo. Sí, sí. Y forma, hemos visto que tienes, bueno, que en algunas de las fotos que hemos ido viendo este año, llevas, aparte de las botas de enduro, llevas también las que son más orientadas a triad en algunas ocasiones. Sí, la verdad es que depende del evento que hacemos o depende de la historia. Me pongo las de trial, más que nada, porque me gustan muchísimo ese marrón y tal. Son un poco más estrechitas, te dan un poco más de clase. La verdad es que, bueno, pues, esto no depende del proyecto, que si tenemos que enfocarlo con más clase, más adventure y tal, pues, vamos con las de trial. Si es un poco más racing, pues, sacamos las de enduro a fuera. Al final, las dos van muy bien, me siento súper bien. Sí que es verdad que las de enduro protegen un poco más, pero las de trial también son más ligeras. Así que, bueno, están ahí y ahí. Están ahí y ahí. Vemos que sigues también con 100%, marca súper top, súper conocida en gafas. ¿Han resistido la iceberg? Sí, sí, nada. 100% es la mejor marca. Para mí es una de las mejores o la mejor marca de gafas que hay al mundo. Es increíble la calidad, sobre todo en el rally, lo he notado muchísimo. Tiene un cristal que se ve así como con 3D, que digo yo, que es una pasada. Es increíble cómo se ve eso. Y la calidad de las gafas, increíble. Por ejemplo, aquí en el primer día de la prólogo usamos el roll-off, el tiro-off ese. Y lloviendo y tal, y un 10. O sea, es una pasada. Es increíble la calidad. También llevo los guantes de 100%, que son, bueno, a mí me gustan mucho, sobre todo tipo bici y tal, que es como no llevar nada. Y es increíble lo que aguantan. O sea, todavía voy con los, o sea, tengo dos y con esos dos voy haciendo todo y los trenos nuevos porque esos lo aguantan. Así que, de momento, van aguantando. Muy bien. Mucha gente aquí también que nos pasa por tienda siempre están mirando, o, bueno, es una cosa típica de todo piloto, ¿no? Pero mirando siempre mucho los neumáticos. ¿Sigues con Mitas este año, no? ¿Qué elección de neumáticos hiciste para las carreras de hard enduro o para entrenamientos? ¿Qué es lo que recomiendas? La verdad que sí que sigo con Mitas. Llevamos trabajando bastante tiempo con ellos, con los neumáticos y tal. Y para hard enduro llevo los neumáticos enduro. O sea, llevo la, adelante llevo la 90-100, la línea amarilla. Y atrás, o línea verde o línea amarilla. Más que nada, si pongo la doble verde, la Teneré se lo comen en dos minutos. Pero sí que todo el mundo que ha visto la Teneré después de la iceberg me decía, hola, si el neumático está al 80 o 70%, o sea, prácticamente no se gastó. Y mira que la hice sufrir. O sea, desde mi punto de vista pensaba, guau, el neumático va a morir en cualquier momento. Y no, no, o sea, aguanto, aguanto, aguanto la hostia. Así que, qué guay. Poder montar neumáticos de enduro es la hostia a la moto grande. Y a nivel de presiones, muses, todo esto, es también un gran dilema, ¿no?, para las motos de trade. La verdad que para hacer tipo hard, yo es que voy con muses de enduro. O sea, lo que llevo la moto de enduro va a la Teneré de cabeza. Sí que es verdad que intento poner un poco más duro. Obviamente con el peso mío, más el de la Teneré, si no se destrozan. Pero no llevamos nada especial. O sea, al final son neumáticos de enduro, muses de enduro. Y es escoger una buena elección, que esto va a gusto del piloto y ya está. Muy bien. Por aquí nos preguntaban, veo que es una pregunta interesante, es después de hacer carreras de hard enduro, ¿te planteas competir en enduro pero con estas motos? Sí, si abren categoría, yo me apunto a un bombardeo. O sea, al final, mientras abran categoría o me dejan competir, porque a veces no me dejan competir, yo me apunto a todo. Al final, a mí promocionar las motos atentour me encanta. Me encanta tener batallas con los otros pilotos con la de enduro. Así que esto es increíble. Realmente, a nivel de potencia, tendrías un plus. Y a nivel de habilidades, por supuesto, ¿no? Que podría ser un buen punto, ¿no? Para plantearse un buen proyecto para mí. Lo único que pesa un poco más la moto. Ya, ya. Muy bien. Bueno, veo aquí miles de preguntas. Sinceramente, muchas gracias a todos los que estáis preguntando por Instagram. Por Instagram, por aquí, por el chat. No me da tiempo a leerlas todas, ¿no? Pero... Bueno, hay alguna que podríamos resolver, que es el vídeo de ayer. El que le sacó la moto al otro piloto. Sí. Bueno... Vídeo súper viral que hemos estado viendo estos días. Al final, bueno, aclarar sobre todo que eso solo pasa en Sberg. Como he dicho, Sberg tienes cuatro horas. Y en esas cuatro horas tienes que morir. O sea, no hay otra palabra que darlo todo y dar tu 4.000%. ¿Qué pasó allí? Allí llegamos, hay colas, yo lo entiendo. Es normal cuando sales desde atrás. Al final, hay muchos pilotos en un recorrido muy pequeño. Y, bueno, normalmente nos ayudamos, decimos las cosas bien y tal. Yo llevaba ya 10 minutos diciéndole al tipo, oye, si quieres descansar o lo que sea, pues apártate. Pero lo que no puedes hacer es cortar la carrera. Porque ese era el carril principal. El tío se bajó, se sacó el casco, se sacó el camelback. O sea, ya solo le faltaba sacar la cafetera y hacerse ahí un café, ¿sabes? Se puso a hablar con el otro piloto y lo íbamos avisando todos. No solo yo, sino los de atrás. Lo gritaban, lo silbaban. De plan, tío, apártate porque estás cortando la carrera. Y al final ya se parecía que nos estaba vacilando. Y nosotros, pues en ese momento estás encendido, estás en carrera, estás en modo, lo que te he dicho, vas a matar. O sea, te da igual quién hay adelante. Y visto la desesperación, pues dije, oye, no queda otra que pasarle la moto. O sea, es que no sacamos la moto, nos quedábamos ahí no sé cuánto tiempo más. Y al final es tiempo que pierdes. Y justamente en la iceberg, si no hay algo, es tiempo. Así que le pasé la moto. Después, en el vídeo, se ve que le pidió disculpas. O sea, le pedí disculpas por la... Que tampoco lo pide tan mal, o sea, no lo pide tan mal en el sentido que él parecía que nos estaba vacilando nosotros. Porque todos lo estábamos diciendo, tío, apártate, ponte en otro lado y tal. Y el tío pasaba de nosotros. Porque al final todos tenemos una paciencia y más en carrera. Después de pedir disculpas, es más, vino, se lo tomó a bien, estuvimos hablando y tal, a risas. Y quedó así, ¿no? Pero al final está bien que la gente vea la realidad de las carreras. Que no todo solo es Leti, Billy, sino que atrás hay estos follones y hay que ayudar y tal. De hecho, si vais a ver mi onboard, el piloto que ganó la prólogo, que es el número uno, que se llama Kyle, llegamos a un acuerdo. O sea, es un piloto KTM Red Bull Factory, para que os hagáis la idea. Llegamos a un acuerdo que yo incluso a sitios le pasaba su moto. O sea, yo me bajaba de la Teneré, iba a buscar su moto y se la pasaba. Pues porque nos íbamos ayudando. Él es un tío súper rápido y no tenía el nivel igual para hacer la S-Berg. Pero bueno, el tío le echó huevos y lo probó. Y nos íbamos ayudando. De hecho, nos hicimos per amigos porque íbamos todo el día así. Incluso en otra trialera, que a mí nadie me pasó la moto, pues yo tuve que bajar y tirar de las otras motos para ayudar. Al final, pues esto es lo bonito del deporte. ¿Qué pasó con ese piloto que se estaba columpiando? O sea, al final está guay que tengas tu tiempo, que entiendo que te pueda costar o no pasar un escalón o lo que sea, pero lo que no puedes hacer es columpiarte de esta manera. Porque al final, pues rompes la carrera y rompes la paciencia de todo el mundo. Los pilotos detrás estaban a mí pegándome con la moto y les digo, yo no puedo tirar, chicos. Si no se aparta, mucho peor hubiera sido que se ha hecho veces pasarle por encima con la moto. Que esto ya, pues sí que lo veo una falta de educación o de respeto. Pero al final, pues al final le dije, oye, mira, no me queda otro que bajar y ayudarte, sacarte la moto y gas y dejarnos hacer nosotros la carrera. O sea, la dejé ahí a un lado y ya se quedó un buen rato ahí descansando y tal. Pero bueno, menos estaba en un lado y no molestaba a nadie. Así que nada. Últimamente ha habido mucha... Bueno, en los últimos años ha habido cierta polémica con las ayudas en el jarte enduro, ¿no? Sí. Y todo esto, ¿crees que se podría arreglar o solucionar o mejorar de alguna forma? No, yo de hecho en Romaniacs del 2019, bueno, me atreví a plantarle cara a todas las marcas oficiales, KTM, Usbarna, todos estos, porque fue un escándalo de cómo estaban ayudando a la gente. O sea, los mecánicos, el amigo del amigo, el primo de no sé quién, y veía pilotos bajados de la moto que los subían la moto. O sea, al final era como una risa. Y nosotros, pilotos privados, subiendo a tu propio peso la moto o ayudándonos con otros pilotos. Entonces esto era ridículo. Si quieren hacer cosas difíciles, me parece genial, pero lo que tienen que hacer es como ahora. Nos ayudamos entre pilotos. Porque al final es como el que tiene más dinero es el que gana. Y es así, porque ganaban así. Luego, ¿qué pasó? Nos fuimos a la Getch en Rodeo, que era la siguiente carrera. Veníamos de esto, que prohibieron ayudar y casualmente cambiaron todos los resultados de golpe. Yo, por ejemplo, que siempre estaba octavo, noveno y tal, hice un top 5 a punto de hacer pódium. ¿Qué pasó? ¿Que en un mes me volví ultra bueno? No, no. Lo que pasó es que realmente es como son las carreras o como deberían ser. Que cada uno se espabila con su nivel o con lo que tiene él. No dependiendo de si eres Dios y estás en KTM o no. Es así. ¿Existe una posibilidad de controlar o regular todo eso? Sí. Ahora, como están hechas las carreras, es muy sencillo. Está Red Bull TV en todos lados. Todos los pilotos llevamos 24 GoPros. O sea que igual se cuela alguien en algún punto, pero lo descarado de antes de tirar cuerdas, estar 25 personas tirando de una moto, que el piloto se hubiera andando y su mecánico se subiera a la moto, esto era ridículo. O sea, yo cuando vi esto, exploté. Y bueno, pues con mi gente, mi equipo, hicimos un escrito y lo publicamos. Y me dieron la razón porque una de esas personas que llevaba las GoPros y lo tenía todo grabado era yo. O sea, si esas GoPros salían a la luz, pues imagínate el caos a nivel mundial que se hace. Pues caen todas las grandes marcas, caen todos los grandes pilotos, caen todos. Porque, por desgracia, lo hicieron todos porque se podía hacer, pero era ridículo. Entonces, yo lo tenía grabado y sabían que iban a pillar. Entonces, pues lo mejor era igualar para todos. No help. Y si queréis ayudaros, pues os ayudáis entre los pilotos y punto. Ya está, sigue fácil. No, está bien. De hecho, creo que se genera más espectáculo de esta forma y de alguna forma es más realista. Bueno, sin más no, es más justo. Tú, la moto y la montaña, en fin. Es más justo para todos. Exacto, muy bien. No te queremos entretener mucho más. Nos ha encantado pasar este rato contigo. Para que lo sepa la gente, vamos a intentar hacer algún directo en cada gran reto de Paul. que carrera sea un reto o no. Es decir, bueno, un reto siempre es, porque no es siempre una carrera, ¿no? Pero seguro que las aventuras las podemos ir comentando así, que la gente nos haga sus preguntas. Ya veremos sobre la marcha si es previo al reto o post-reto para comentar cómo ha ido. Pero, bueno, sin duda vamos a seguir conectados aquí en ModoCenter y no te entretenemos más. Nos ha gustado pasar este rato contigo, Paul. Tengo por aquí la peque, que voy a cuidarlo un poco, que ya está negra, pobre. Muy bien. Nada, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Gracias a todos por participar. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. ¿Qué? ¿Y he tomado un poco?